hola amigos bienvenidos a curiosidades tv les mostraremos curiosidades que no sabes acerca de el salvador la capital más antigua de centroamérica san salvador es una de las primeras ciudades de fundación española en la centroamérica histórica la región que durante la conquista hispánica de américa constituyó el reino o capitanía general de guatemala fue fundada en 1524 por el conquistador pedro de alvarado también resulta ser la capital más antigua y duradera en la mencionada región ya que desde su traslado en 1545 al valle de las hamacas ha permanecido ahí hasta la actualidad a pesar de los terremotos inundaciones y erupciones que esta población tuvo que soportar desde hace ciclos el lago artificial xuchitlán es el lago más grande de todo el territorio salvadoreño es el producto de un embalse construido en 1973 en el marco de la edificación de la presa del cerro grande su extensión es de 135 kilómetros cuadrados siendo su principal atractivo el ferry el cual puede transportar hasta cuatro vehículos y hasta 100 personas las pupusas el platillo tradicional para quienes visiten este país una de las paradas obligadas será en holocuita que se encuentra ubicada en el departamento de la paz para probar las tradicionales pupusas este plato es el representante culinario por excelencia de el salvador a escala mundial la pupusa está hecha a base de maíz o de arroz y adentro puede llevar pollo que son frijoles oloroco se cree que el origen de la palabra viene del pipí pupus agua aunque hay investigaciones que muestran que dicha palabra no existía en esa lengua un gran destino para los amantes del sol el tunco la playa más conocida del salvador debe su fama a las grandes olas que se forman en ella ubicada en el departamento de la libertad en este atractivo lugar se realizan desde las más pequeñas hasta las más importantes competiciones profesionales de surf para quien desea introducirse al deporte la mejor fecha para visitar el lugar es entre septiembre y comienzos de marzo ya que en este periodo del año las olas no son muy grandes para los surfistas profesionales la mejor época es entre habilidad y angustia momento en que las olas se alcanzan hasta los 6 metros de altura que les parecieron estas curiosidades de el salvador para más curiosidades te invito a que te suscribas a este canal que lo compartas y le des me gusta nos vemos hasta pronto